Fue en septiembre de 1982 cuando se creó esta institución cienfueguera que en aquella etapa recibió al primer destacamento del contingente de ciencias médicas Carlos J. Finlay. En ese momento realmente los profesores tenían poca experiencia pedagógica, pero sí mucha voluntad por aprender, por hacer y por poder formar el personal de salud que necesitaba esta provincia para desarrollar y atender por supuesto a la población cienfueguera. Eso generó que entonces abriera como facultad en ese año 1982 y no es hasta el año 2009 donde se convierte en universidad. A 40 años de ese acontecimiento, este claustro festejó el momento fundacional con la presencia de la miembro del secretariado del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Marí de Fernández López, la vicegobernadora y Alexis Rodríguez Armada, entre otros dirigentes. Al centro le prestigia un elevado nivel científico del profesorado, lo que se revierte en la calidad formativa en las diferentes carreras. Procesos acreditativos también distinguen a esta Universidad de las Ciencias Médicas que según la doctora Areli Falcón Hernández, rectora de la institución, un 70% de los programas de posgrado han sido evaluados de excelencia. En el año 2009 se acredita por primera vez la carrera de estomatología, porque para poder llegar a institución acreditada, por supuesto que tienen que estar acreditadas primero las carreras. Carrera que después se reacredita y obtiene la categoría de excelencia. En el año 2012 la carrera de medicina y ya en el 2017 se reacredita medicina como carrera certificada. Eso permitió que en el año 2014 nuestra universidad fuera acreditada como universidad calificada. Y ya ahora acabamos de pasar por el proceso de reacreditación institucional, recientemente todavía no está el resultado, aunque sabemos que indiscutiblemente con todo el esfuerzo y el desarrollo que se ha mantenido desde el punto de vista de la mejoría de los procesos de la calidad en la docencia, en la investigación, el impacto social que ha tenido la universidad, pues nosotros esperamos que el resultado final sea muy superior a la calificación que tenía la universidad inicialmente. En este aniversario 40 se entregó el premio Raúl Dorticoz Torrado In Memoriam, en gratitud a quienes han consagrado su vida a la preparación de generaciones en el sector. Por otra parte, la Dirección Provincial de Salud otorgó el premio Enrique Barnett a la Universidad de las Ciencias Médicas. En la celebración también fueron agasajados varios trabajadores con la distinción honorífica Piti Fajardo por su permanencia durante 20 y 25 años en el gremio. En tanto, el Secretariado Nacional de la CTC reconoció con el sello 80 aniversario al doctor Pedro Hernández Sánchez, así como la máxima autoridad política, le hizo entrega de la medalla conmemorativa por el aniversario 65 del 5 de septiembre. De igual manera, la Federación Estudiantil Universitaria recibió el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad por sus aportes durante la etapa de la pandemia. A lo largo de la historia, la FEO ha jugado su papel muy bien marcado dentro de la vida universitaria y esta es la época nuestra, es la época donde nos toca crecernos, donde nos toca jugar a nosotros nuestro papel y acompañar a nuestra institución, a nuestra universidad, este año y los que vengan en pos de una mejor educación universitaria. Así transcurrió este momento de compromiso para un colectivo que apuesta por una eficaz gestión institucional y a la calidad de sus egresados. Mayelin del Sol, Noti Sur.